Muy buenos días mis queridos amigos de El Salvador Go Play, estamos nuevamente en un nuevo video, pues gracias por estarnos acompañando, decirles pues que hoy me he dirigido con Juan Gabriel a hacer una visita pues a un amigo, pues más bien como decirles que es cuñado de Clary y pues la esposa es cuñada mía, así que está un poco mal de salud, el cual lo queremos venir a visitar y a ver que podemos ayudar, pues nosotros estamos para servir y yo sé que en estas situaciones pues cualquier cosa puede caer bien, así que gracias por estarnos acompañando y pues nos va a acompañar también Juan Gabriel. Claro que sí, yo voy a acompañar aquí al amigo don Ramón, pues ahí lo vamos a ir a poner a las órdenes de ellos para ver si tiene algún trabajo que hacer, pues se lo hacemos nosotros. Así es amigos suscriptores, pues aquí estoy compartiendo cámaras, aquí tras la cámara yo con los muchachos y pues en esta ocasión nos ha tocado venir a visitar a un enfermo, ya como don Ramón lo dijo es cuñado de la esposa de él, de Clary, entonces pues hemos tomado una decisión Ah, es primo de Juan, ¿y por qué no nos dijo eso? Sí, pues sí lo comenté, pero... Ah, no le pusimos cuidado. Me lo había olvidado, y lo que Juan está viendo es que ahí está un volado de enreda pelos. ¿Esto voladito se come? De lo mismo. Eh, no hombre, mire, este Juan. Es que sacó aquel tía. Sí. No, es que este Juan siempre viene con esos ánimos bien puestos. Sí, no, siempre de pica. Estos ánimos de common, dicen. Es de pensar en todos, si no es así, pues no agarra listez a uno. Sí, no, y fíjense que aquí pues vamos a estar visitando a este enfermo, como dijo Juan, poniéndolos a la orden de los que ellos necesiten. Porque como familia, hago play que somos, bueno, también nos dedicamos a eso, visitar enfermos, visitar personas con una necesidad bastante grande. Ajá. ¿Verdad, don Ramón? Necesitamos a las familias que en verdad lo necesitan. Sí. Sí, porque, bueno, pues, según tenemos entendido nosotros, pues está operado y así no puede, no puede, este, trabajar, hacer fuerza y entonces si se ofrece algo, pues aquí venimos. Sí, no, pues mire, como, como ven. Aquí venimos a ayudarle en lo que se pueda. Sí, pues vamos a pasar adelante, pues ya visitarlos ahí. Vamos a terminar de llegar antes de que Juan vaya. Sí, porque Juan ahí va, pantando avispos. Sí, la verdad, yo vi mil ditos. ¿Sí se acuerda de la vez pasada lo que hizo? Ah, sí, no, la coyotera lo fue ruin. Sí, eso fue ruin, pero lo bueno es que hablamos bien de allá. No, pero mire, mire lo que le pasó a él cuando se metió a la cueva por andar de pícara. Sí, yo sí estaba serio, la verdad, pues. Sí, yo, pues. No, no quiero ir otra vez ahí. No, pero sí vamos a regresar. No, sí vamos a llegar a ir. Hasta que lleguemos, Juan. Sí, pues. Así es, buenos días, señores y señores. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, por aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Permiso, permiso, por aquí. Pues nosotros venimos a visitarlos hoy, pues, como pueden ver, andamos, este, no venimos, todos los muchachos, andamos grabando para el Go, este, Play, y, pues, nos dimos cuenta que allí, este, bueno, nosotros lo conocemos como chico, este, está mal de salud, y, pues, venimos a ver, este, qué se les ofrece aquí, si les podemos ayudar en algo, o si él nos quiere contar también cómo están las cosas por aquí, cómo lo ha estado pasando estos días, pues, yo sé que tal vez no es nada fácil, pero no sé si él lo puede compartir un poquito allí de, de la salud, ver cómo está ahorita, o si no, pues, lo hace él, pues, tal vez, de la... Así es, pues, aquí venimos visitando nosotros, como dijo don Ramón, de familia Go Play, y, pues, es un placer y un honor estar en esta, en esta humilde hogar, y visitándolos a ustedes, y don Ramón nos comentaba acerca de su salud, que se encuentra muy mal. Ajá, sí, estoy así que, operado, y, no puedo, no, los doctores me dijeron que tengo que tener una dieta bien complicada, por lo menos, no hacer ningún movimiento, de nada, porque, como, no sé, me dijeron que un mes de dieta de comida, por lo menos, no comer cosas demasiado pesadas, cosas que me hagan daño, ajá, luego lo demás, tengo que ponernos a pasar tres meses sin poder trabajar, de no hacer ningún movimiento para mientras, son tres meses la dieta calentada, por lo menos, de no poder hacer ningún movimiento, ya de tres meses para allá, yo puedo ir viendo, pero trabajo más suave, de no ser demasiado descendiente. Ahorita, ahorita no puedes, este, decir, este, voy a hacer un movimiento, regalar algo, ir a trabajar, no puedo, o sea, nada, porque para las mientas, ahorita, por la operación que tengo, más que dos operaciones, una sola. Dos operaciones. Ajá, porque estoy operado lo que es la apéndice, pero al parecer no era bien el problema, a mí operaron lo que es el signo delgado, con el grueso, con la operación que tengo, estoy cortado y se han hecho el amarre, la inyección, estoy operado por fuera y por dentro. Y por dentro también, mire, entonces, o sea, lo operaron del apéndice y no era ese el problema. No, no hicieron bien los estudios que tenían que hacer. Ok, es decir, ese es el problema de los doctores que tenemos. Ajá, pero como ya, aquí es complicado, ya van a estudiar y todo, pero ellos fracasaron, porque toda la operación, según todo iba bien, lo que es la del apéndice, pero al parecer aquí es la del apéndice, pero esto ya, o sea, no ves, lo que están los puntos de los ocho días, esta la van a quitar, esta el jueves, cuatro, hasta los jueves, ajá, y este, mira, no, pero si, bueno, caña, porque tienen, son gran, son gran, son gran, son gran, para que tienen, que me las quiten allá, que eso. El sufrimiento que está pasando, no es algo muy fácil. ¿Cuántos días hacían, güey, es que te hicieron eso? Quince días tengo. Quince días de que lo hicieran, güey, pero ni chamadas ni nada. Ah, pero si van a dar quince días como pulados, ¿eh? Con grampas, este, con grampas. Es máquina, es máquina lo que lo engrampas, ya como la tecnología es más avanzada, ya no hacían puntos con caña. Sí, ya no, mire, o sea, es algo muy duro lo que ha pasado a usted. Ajá. Y pues ahí, mis condolencias para usted, amigo, chico. Voy a decir cómo, este, te operaron en el hospital, cuando me trasladaron de Carasucia, me trasladaron para Teguachapán, estuve dos días en el Huachapán, en Huachapán vieron que eran más complicadas las cosas, porque aparecían dolores, que era el apéndice, dolores por otros lados, entonces los doctores dijeron que era bien complicado, era un cuerpo extraño para hacer eso, no hallaban ellos ni cómo, ni los estudios llevaban holografías, ultras, y no entendían por qué era el problema. ¿No entendían qué era? Sí, porque aparecían bastantes diferentes dolores, en diferentes lados. Me trasladaron para el de Santana, así como para el más activo por la especialidad. Hay más especialistas allá. Entonces allá me hicieron los estudios y me hicieron que el apéndice también, allí se fueron, que no era ese. Se equivocaron. Ya operaron lo que hicieron. Ya operaron de allí, me dijeron que no era de allí, entonces me dijeron abrirme ya la operación, hacerme otra, ya destaparme todo, y yo miraba que decía que me iban a operar porque no era de apéndice. ¿No era ahí el problema? En el estetino había un problema que estaba como enrollado. Ajá. Entonces yo tomaba agua, la vomitaba, y si comía, la vomitaba. Entonces yo tenía un problema bien serio. Ya de más tiempo yo aquí tenía un problema que no podía comer, porque vomitaba el agua, comía, vomitaba todo lo que comiera. Yo no era una cosa fácil. Entonces por mí me han puesto un cuerpo extraño, bien raro. Entonces por eso ellos cortaron la parte esa que estaba dañada, que era lentecito delgado. Con el cuyo eso lo cortaron un pedazo, lo añadieron porque era la única forma de hacerlo. Para que usted pudiera sostener algo. Así es. Pero entonces por eso mismo no te querían operar en otros hospitales, porque no tenían la certeza de quién. Sí, lo entendían. Era un cuerpo extraño. Si le habían puesto un cuerpo extraño, que ni ellos entendían por qué era el motivo del dolor, y cómo eran las cosas. Igual pues llegaron allá completamente a ser especialistas y siempre fueron... Sí, siempre fueron. Porque fíjese que según ellos lo trasladaron para algo donde habían... Más especialistas. Más especialistas mejores. Ajá. Pero resulta que a él lo operaron de un lado donde no tenían que tocar la parte. Eso digamos que fue por gusto. Ajá. Un sufrimiento por gusto. Sí, porque ellos operaron. Y luego ya después lo que hicieron era atajarme para verme más por dentro y hacerme el problema. Sí. Y ahí se dieron cuenta ellos ya destapado el cuerpo a dónde estaba. Y los aparatos, todos los estudios que llevaban, les mintieron los estudios. Todo lo que hicieron fue por en vano. No, no, no fueron. Todo el estudio que tuvieron fue en vano. Ajá. Porque imagínense que... Según ellos se decían que era el apéndice porque como habían dolores por todos lados y había dolores en el apéndice. Se dieron para dañar el apéndice y algo otras cosas en ellos. Pero no, era el mismo dolor, ni allá te dañaste. Había todo el problema. El mismo dolor. Era el intestino que estaba dañado porque estaba como enrollado y había un tumor y no sé qué más allí. Entonces, pero o sea, había complicado. Entonces, no lo cortaron porque ya no podía seguir funcionando. Ajá. Pero el apéndice no tocaron nada. Nada, como allí no tenían ningún problema. Ellos se fueron así porque por los dolores. Supuestamente podían llegar. Ajá, pero no era allí el detalle. No, no estaba allí. O sea, y como dice el amigo Ramón, fue por gusto. Ajá. Fue por gusto porque, o sea, ahí fue falta. Falta de un mejor conocimiento de ellos. Porque según lo mandaron de unos mejores. Ajá. Pero resulta que le hacen esto. O sea, es algo bastante... Al final de cuentas, no les sirvió nada a los estudios porque hasta que lo hicieron por propia cuenta de la estancia. O sea, ya detrapado uno. Y le vieron allí el detalle. Ya cuando... Estaba dañado eso. Ahí donde ellos se dirigieron más por eso. Y le dijeron, aquí está el problema. Ya cuando lo habían rajado, ya de la segunda. Ajá. La primera entraron por el apéndice y luego cerraron allí y dijeron por el otro lado. Más dolor, más sufrimiento para usted porque, o sea, si solo una herida hubiera sido... Hubiera sido menos, la dieta es menos, porque cuando es así lo dan a los... Lo más tardar que lo dan al siguiente día, que después que lo operan lo más... Y vos pases cuántos días allá? Pasé... Quiero ver... 10 días. 10 días allá. Ajá, porque pasé dos días en Huachapán y ocho en Sartana. Ajá. Y o sea, Sartana pues está bastante retirado de aquí. Sí, o sea, él aquí vive en un... O sea, en un sitio muy alejado de la villa, o sea... Es complicado para salir. Es complicado para salir. Bueno, pues... Es bien complicado. Y los síntomas, cuando te empezó eso, el dolor te cayó de un solo? Sí, un dolor bien feo porque yo comía y no me daba ganas de comer como yo comía. Lo que comía era, vomitaba el agua, no... la comida, todo. Y al último día estuve peor y peor, ya de ahí porque me atacaron y todo. Ah, no sostenía nada entonces? Sí, estaba bien molesto el cuerpo. O sea, el problema que tenía ahí no lo dejaba trabajar bien al cuerpo. No, no comía. O sea, un mejor fluimiento de... de comida. Entonces, no sostenía nada. No. Porque la volvía a vomitar. Claro. Fue muy duro. Es que te activar la dieta y ahora vamos a poder comer algo... Por lo menos cosas de fruta, cosas de atoles, cositas de atolitos, cositas suaves más que todo. Esas son las dietas. Por lo menos en términos de un mes ya luego después uno le puede ir viendo las comidas que nos preparan para mientras. Las comidas que, o sea, uno más o menos puede aguantar al cuerpo. Ah, no. Así es. Porque según dice la operación que le han hecho pues es muy delicado que vaya a ponerse a comer bastante de un solo cuerpo. Ajá, porque el cuerpo, entiendo, estoy esperado por dentro donde llega la comida allí. El detalle que no puede dar una cosa pesada, por lo menos cosas... La comida sólida, tiene una cosa sencilla porque el cuerpo no tenga... Digamos una carne roja no puede comer ahorita. No, por eso no. Quiere creer como verduras. Solo cosas como leche. Verduras, sopitas más que todo. Cositas suaves. Cosas suaves. Porque... En el hospital ya metí bastantes días, por lo menos seis días me dieron agua. No tomé agua seis días. Diez días que no comí. Diez días me dieron ya a solito, cositas suaves. Y pues... Seis días sin tomar, cuando iba tres días yo necesitaba agua. Una gotita de agua era... necesitaba yo. Y eso sí es triste porque uno... El agua de todo, el hambre yo la podía haber aguantado más días, pero lo que es la sequía no. Tres días, que yo iba tres días me decían que no, agua no podía tomar. Pero sí necesitaba yo, que era mojarme los labios. Un agua, un poquito, me mojaba. ¿Un medio? Un medio, un solo mojarme los labios, porque así era porque no me daban agua. Ah, de verdad. Ni comida, yo decía, pero comida podía aguantar la hambre porque... Pero sequía sí no. Sí, o sea... Seis días que no pude, no me dijeron permiso de tomar agua. Ya los seis días para allá, sí ya pude tomar agua. Ya que me dijeron que tomara agua, pero poquita. ¿Seis días? Sí, sí. Sin tomar agua. Pero era por... Seis días sin tomar agua. ¿Era por lo mismo de la operación? Porque era la operación por dentro, no era por la que fuera por fuera, por la herida. Era por lo que me habían hecho por dentro. Ajá. Por eso no podía llegar nada al estómago, nada. Yo tenía una sonda que me pasaba y me llegaba. Porque tragaba saliva, por esa sonda iba a salir el agua, comida que yo comiera. Por así una ocasión, yo no hubiera hecho caso, el agua que yo tomara, por esa sonda iba a salir. ¿Por ahí iba a salir? Una sonda de aquí me salía por la nariz, salía una bolsa. Ah, de verdad. La saliva que yo tragaba o todo, salía de vuelta. ¿Para que no me hubiera hecho nada? No. Ajá. Para el intestino. No podía dar nada porque me iba a dañar porque estaba amarrando. La operación que estaba por dentro estaba pegando lo que era el intestino. Estaba pegando, entonces no podía llegar ningún medicamento, ni un líquido, ni comida, ni nada. ¿Pero sí tenía con suero? Con suero, sí, por la pena, pero suero, por la pena. Pero la sequía de suero, sí. Uno siempre habla, entonces siempre habla con los que están ahí, los pacientes, los amigos, los doctores. Siempre habla, pero la sequedad en la boca sí es triste. Sobre lo del agua, es algo muy serio. No le cuesta cuenta a uno, pero lo que es el agua, sí, necesita uno, tiene mojado los labios. Necesita, necesita tomar, aunque sea un poquito. Una gotita de agua, una gotita de agua con los labios, le voy a decir que sí, era una gran cosa. No, digamos, probarla. Yo ya cuando empecé así, me tomaba taponadita, porque no podía tomar cualquier agua. O sea, pues algo muy doloroso y controloso. Seis días sin tomar agua, sí. Y diez días sin poder comer nada. Eso es. Pero ya después... Diez días sin poder comer nada. Y seis días que no. Y seis días de no probar una gota de agua. Así es. Bueno, algo muy triste de lo que usted ha pasado y pues... Mis condolencias y la de todos los amigos. Pues porque... Tiene que tener una dieta y todo este tiempo... Yo sé que no puedo trabajar porque... Todo esto, sí. Aunque quiera, porque decirme, este... Hacer una mala fuerza te molesta. Ah, no. Ni Dios quiera, mire, mire. Ni Dios quiera fuera a ser una mala fuerza. Tiene que tener una gran dieta. Tres meses de por lo menos no hacer ningún movimiento ni ningún trabajo. Por lo menos, para poder estar bien. Tres meses de dieta, de no poder trabajar ni hacer ningún movimiento ni de levantarnos. Aparte que solo estar sentado, acostado. Un medio caminar, uno, es la dieta. Y mire, o sea, después de dos o tres meses no es que se va a decir que tampoco va a ir a trabajar, a hacer trabajos pesados. No. Tiene que comenzar... No. Cinco minutos. Sí, tal vez ser una media cosita. Cosas leves porque, o sea, lo que ha pasado. La herida por fuera puede ser una cosa, pero la operación que fue por dentro es la más complicada. Ajá, es la más complicada porque... Fue operado por dentro, uno. Por dentro fui operado, entonces libre la operación es para entrar. Esa es una herida, pero por dentro es la más complicada porque es donde lo más delicado el cuerpo. Es donde trabajaron. Aunque por fuera se vea asado, pero por dentro puede estar vivo todavía. Es algo muy complicado lo que nuestro amigo ha pasado, pues, y pues aquí nosotros estamos visitándolo y pues ahí invitándole a todos los amigos suscriptores que nos ven, que si de su corazón es una ayuda muy favorable a esta persona, pues será muy bien recibida. Pues ahí se pueden comunicar con cualquiera de los chicos, ya que este amigo pasará mucho tiempo, o sea, son tres meses de no poder trabajar. Recordando que él tiene una familia, o sea, que tiene que sostener esos tres meses, que él va a estar en dieta. Y pues aquí seguiremos visitando al amigo y nos vemos en un próximo video. ¡Próximo! ¡Próximo! Prós!